730 kilómetros a Circus, o sea, hasta antes de ir a Circus te encuentras gasolineras como esta, aquí en medio de la nada, donde solo hay dos surtidores, unas farolas, un perro, una señal y una chica que me va a pagar gasolina. Oye, quería 400, sí, te sacan aquí lo primero para que pagues, ¿sabes? Quería 400 rublos de combustible, tomo, lo doy mil, ¿vale? Para llenar 95, 95, ¿ves? El problema es que no te entienden ni decir 95, ¿sabes? Sí. No sé, yo le digo que sí por si acaso, ¿sabes? Muy guapa. Bueno, pues voy a echarla.